Pues ahí yo estaba, lo que pasa es que yo ese día había un juego de básquet y yo no me lo quería perder, solo yo lo estaba viendo ahí en los... Hola gente, Bad Bunny por aquí para hablarle un poco de mi historia de estilo. No, style history. Style history. Los comienzos. Siempre me gustaba vestirme, ser independiente en esa área, como que siempre de chiquito tu mamá es la que... o tu papá es que te pone la ropa, ya desde chiquito siempre trataba de coger lo que quería ponerme yo, pero no era como que era mi pasión así. Tratando de ser rapero, pero lo intentaba tan mal que parecía skater. Para esa fecha yo tenía 12, 13 años, 12 años, eso fue como para séptimo, octavo grado. Eso ya yo estaba creciendo ahí. Cuando yo quería una pieza nueva de ropa lo que hacía es que iba para el closet de papi y le robaba la mejor camisa que pudiera tener. Pero esa era mía, esa era mía. Pero de la gorrita de Lau, Bob, de los... no sé si sabe de la gorrita de los yanquis. En ese momento, pues quería, qué sé yo, no sé, imitar a algún reggaetonero que se pone un arroque, algo, qué sé yo, lo más seguro. Chamaquito, 12 años, la gorrita para el lado, Bob, como seguro a Daddy Yankee o algo así, o a Wannickie Young. ¿Tenías algún héroe de estilo? ¿Alguien a quien admirabas? No, no creo que tenía un héroe así como que, wow, quiero vestirme como ese tipo, pero... Eso es por 2007, 2008. Pero en ese momento, por lo menos de donde yo soy y de la forma que yo crecí, no era como que yo tenía, qué sé yo, en TV y el internet 24 horas. Yo, los que pudiera ver allí en el show del mediodía que fuera un capero. Eso Gucci no había salido, creo, en ese momento. Yo ni me enteré que no había salido, me enteré hoy, dos, tres años después. Se veía cabrón ese traje. Las gafas se ven un poco baratas para el traje. Me hubiera gustado apretar más, pero por lo menos combinan, se ven lindas. Todo eso era fijao y prestado, todo eso era fijao y prestado. Pero me gustaba ese traje, el fito, me quedaba bien. Es que, cabrón, yo creo que antes de eso, de los premios que había ido, fue el traje azul que no me pude medir nunca, o sea, que llegó tres horas antes de los premios y yo parecía, cabrón, diablos, yo parecía guau. O sea, cuando tú coges una ropa de una tienda, la miras así y después la vuelves a doblar y queda bien fea. Así estaba yo, cabrón, mal doblado. Pues ahí yo estaba, lo que pasa es que ese día había un juego de básquet y yo no me lo quería perder, solo yo lo estaba viendo ahí en los... Yo creo que la Dolce & Gabbana, el code ese, esas gafas no sé de dónde salieron, yo les voy a decir que son Samsung, el turtleneck, así se dice en español. Sí, turtleneck. Lo único que... ¿en inglés cómo es? Turtleneck. Turtleneck. En español es turtleneck. Siempre hace ver a uno elegante, no importa lo que te ponga, ya uno se siente elegante. Pero hacía frío ese día. ¿Qué llevas puesto en el dedo? ¿Es oro? Parece que es oro. Ah, es verdad, era como unos copitos de oro para las uñas. Y yo me lo puse más que en el chiquito. Ahora mismo no me lo pondré de nuevo, pero no me arrepiento de haberme lo puesto en ese momento. Ese Super Bowl fue en Miami, esa fue la última vez que me trepé un escenario antes de la pandemia. Eso pesaba, esa chaqueta pesaba... 10.000. 10.000 libras. 10.000 Swarov Kiss. Ese look, la chaqueta, la chaqueta específicamente la trabajó Last Hair. Creo que es una pareja de Berlín. Esa chaqueta viajó para acá en una caja así. Donde mismo llevaron a Merman y a Gloria para allá para Madagascar. Ahí mismo trajeron esa chaqueta. Ah, no eran 10.000. Nueva cifra. 13.000 Swarov Kiss. Sí tenía un poquito de presión de cómo me iba a ver. Porque yo me acuerdo que yo tenía otra idea en la mente de lo que yo quería. Pero esa está cabrona. Cuando llegó me sentía complacido y dije, ah, se ve cabrón. Me gustan mucho las tenis. Incluso me gusta más tenerlas que ponérmelas. Pero yo soy de los que como que me enamoro de una tenis y me quedo con ella un ratito. Este... Dándole pera. ¿Cómo surgió la campaña de Jack Mus? En verdad, no sé cómo se unió. Yo pasé por allí y vi que estaba la gente de Jack Mus. Haciendo un poco de chullo. Y yo hice la mano así de yo, yo. No, en verdad, nos comunicamos. Yo llevo tiempo... Me gusta mucho esa marca, Jack Mus. Y nos hicieron la propuesta. Me gustaba mucho el concepto de todo. De la línea, del vibe de esa campaña. Incluso decía, va como que con todo lo que estoy haciendo. Ahora y con el vibe del disco y toda la vuelta. No, no, no le pongo género a la ropa, pero... Si es un video música mío, si es un video musical, ya yo voy en mente con... Depende, si es un video como que tengo el concepto... Yo casi siempre... Obviamente tengo mi style y que trae... Más o menos yo le digo, mira, quiero esto, quiero esto. Y él me trae opciones y yo voy montando y trabajamos en equipo. Como que no es como que vienen y me traen un outfit así. Y yo digo, ¿te vas a poner esto? Y yo digo, pues dale, sí. No, no, es como que todo en equipo. Obviamente para ese, pues no. Porque eso era una campaña de una línea que iba a salir. So, no es como que iba a ponerme... Pero ajá, ese look entero, por alguna razón, es de mis favoritos top five all time. Desde los zapatos, desde todo, desde las gafas, desde el pelo, desde mi rostro, todo. Yo era perfecto ese día, bello, hermoso, sexy. Pero ese día específicamente, yo me sentía... Me sentía bien cabrón. Como que no sé por qué. Ya, cabrón, bueno. Eso es una puka, una puka. Eso lo venden por ahí, en todos lados. Pero esa específicamente, yo creo que era una puka cara. Está cabrón, como las puka de un peso. Y esa, lo más seguro, me la explotaron en 300 pesos. Que... Eso está inspirado en un anime, pero eso es undercover. La razón por la que yo utilicé ese outfit, es porque... Iba con el concepto, un poco, del video de la canción. En esa ocasión, yo estaba interpretando Los Cientos Bebés. Que es con Julieta Venega y Tiny. Entonces, el video empieza como que... Con Tiny bregando como que un laboratorio. Y una... Como una chica robot. Y es así como medio futurístico. Y el video. Julieta Venega no... No podía estar presente en los premios. Este... Solo estuvo como que de manera virtual. Había como que un robot. Una robot tocando. Y... Entonces, como que la cara de ella en una pantalla. Tocando el piano. Y eso era todo parte del concepto de la presentación. Pero pareciera que se planificó como que con tiempo de... Y no, fue el momento como que cuando ese outfit dije... No, bueno, ese va para la presentación. Porque como que encaja más con... Con todo. Hubo algo que me inspiró en aquel momento. Era una serie. Una serie que estaba viendo todos los muñequitos. Y... Y una escena donde... Había un personaje que se tapó como que el sombrero. Y de momento tenía el... El ojo en la frente. O sea, no es como que no lo había visto antes. Pero específicamente cuando vi ese. Fue que yo me lo dije... Ya lo vi para los... Para los... Para esos premios. Incluso cuando me trajeron ese outfit. Era como que como una chaqueta. Y yo dije... Me gusta tanto la camisa. Que pichea la chaqueta. Yo salgo así y olvido de eso. Recibiste muchos elogios por este video. ¿Cómo fue el proceso en hacerlo? Ese... Yo estuve un día. Yo estuve 24 horas. Grabando ese video. 24 horas. Sin parar. O sea, sin parar no. Obviamente se cogían sus breaks. Pero... Porque con todos los cambios. Los looks. Los peinados. El maquillaje. Eso se tardaba... Tiempo. Cuando me puse... El... Los props de los senos. De las tetas. Que yo me puse. Yo me hice las tetas y todo. Cabrón. Así que se crea más o menos la mayoría de mis videos. Pero este específicamente. Es uno de mis favoritos. Porque el concepto... Yo entregué... Yo le entregué el... 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 Con aquel. El... Es que fue más o menos como para los mismos tiempos, ¿verdad? Es que me... Esos días yo me veía lindo. Me... Me encantaba ese... ¿Ese... Ese traje? Y... esa flor me la regaló Gabriela y yo decidí utilizarla como que cuando fui a salir ya lo último y yo estaba vestido y cuando fui a salir de la casa dije me falta algún detalle y había florcita y la cogí y me quedé con ella. La gorrita también es Burberry. Burberry. No es como una orejita de no diría de conejo porque no son como de conejo pero son como de un animalito y las gafas no creo que sean Burberry pero no recuerdo la marca pero me gustaban me gustaba todo ese look me gustaba como me veía todo ese día yo estaba hermoso bello precioso el premio ese día no era el Grammy era yo el Grammy se en un Bad Bunny no sé cuando empecé como que uno se pinta las uñas y ya como que pienso yo no es como que mi biografía va a decir Bad Bunny comenzó a pintarse las uñas a los 12 años de edad un 13 de julio del 92 también fue Gabriela como que jugando no jugando pero como que ese día me sentía bien feliz me pinté las uñas de amarillo de recuerdo o sea la gente puede decir ah te pintaste las uñas y hace un escándalo y un cabrón como que porque es de mujeres cabrón como que cuando yo me estaba pintando las uñas en ese momento yo no estaba pensando en que el mundo iba a enloquecer los hombres latinos específicamente iban a ser muchachos no estaba pensando en eso ni tampoco estaba pensando en en que luego de eso más personas más hombres después iban a decir coño pues yo también lo voy a hacer porque Bad Bunny lo hizo y si no hay nadie malo en eso a mí siempre me ha gustado no me atrevo que si esto los que ya se lo hacían medio tímidos ya es como que ya no lo señalaban tampoco estaba pensando en eso ni pienso en eso es como que no sé pero coño esa foto que cogieron ahí ya ya me faltaba un retoquito las de ahora me gustan estos me quedan bien lindos este color sí ese es el pescador yo fui para los grammy y pesqué uno pesqué un grammy yo creo que los pantalones y obviamente las rodilleras son Gucci pero no recuerdo si la camisa también era Gucci pero ese fue un buen día ese día yo estaba bien nervioso me gustan mucho los bucket hats siempre me han gustado lo que pasa que como tengo la cabeza bien grande siempre es bien complicado encontrar el bucket hats que me sirvan porque por alguna razón los cabrones en las tiendas todos son size small o a lo mejor es un large pero no me sirven no no quiero hacer más nada pero déjame ver lo que tiene ahí rápido el resto maldita sea ese me gustaba mucho ese ese también me gusta nada muchas gracias gente por compartir conmigo y escucharme hablar de mi style history con la gente de GQ el Coneo los quiero